La verdad que tuvimos una semana, sobre todo durante la fiesta, una semana muy violenta, si se puede decir así. Tuvimos varias personas lesionadas, con armas blancas, en la cual surgieron todas algunas en la madrugada del día 25, a las 2 y media de la mañana, aproximadamente, nos llaman del barrio Los Hornos, en la cual había un problema familiar. Y por lo que el motivo, el personal policial se apersona, también se apersona la ambulancia de esta ciudad, trabajando a una persona con herida de arma blanca, una herida de arma blanca en la altura del tórax, se investigó cuál fue el motivo que suscitó toda esta situación, y durante todo el día, y en hora de la tarde, una persona se acerca acá a la comisaría, dando conocimiento de que él había sido el autor del hecho, por tal motivo, se entregó acá a la autoridad, pusiéndose a disposición de la justicia. ¿Se supo por qué motivo la agresca entre contartulios? No, en este caso, estuvieron bebiendo bebidas alcohólicas y tuvieron algunos inconvenientes. ¿En el mismo domicilio se identificaron al menos 30 plantas de marihuana que fueron, de alguna manera, secuestradas, decomisadas? En un domicilio donde surgieron estos inconvenientes, se encontraron unas plantas que supuestamente eran de marihuana, por tal motivo se dio intervención a la unidad de policía correspondiente de investigaciones. Bien, ¿esto qué día sucedió, comisario? Este fue el día 25 a las 2 de la mañana. Bueno, pero también un poquito más tarde surgió otro hecho de sangre, en el cual ocurrió en el barrio San José, pero fueron detenidos al menos uno de los implicados, en el barrio Usina. Así es, nos llaman al 911 informando de que en el barrio San José, detrás de una empresa de colectivos muy conocida de la ciudad, había una persona de herida de arma blanca, cuando el personal policía de esa persona, ya la ambulancia se había acercado y había retirado a la persona con herida de arma blanca también, informando de que tenían inconveniente con dos personas y que se habían retirado del lugar. En ese mismo instante se recibe esa recepción a otro llamado telefónico del 911, en la cual nos pone conocimiento de que estos señores se encontraron en el barrio Usina. El personal policial se acerca a un determinado domicilio, y en ese lugar una persona se entrega a la entrega policial, haciendo también entrega de un arma blanca, en la cual supuestamente fue con el cual se produjo el hecho de sangre. También quedó detenido en la comisaría, en los calabozos de esta comisaría, a disposición de la justicia. Y el mismo día, ahora 11 aproximadamente, se recibe un llamado telefónico de calle La Pampa, en la cual nos manifiestan de que tenía problema con dos ciudadanos, y cuando el personal policial llega al domicilio, nos dice que él fue despertado por dos personas, la cual mediante golpe de puño, y supuestamente en ese momento reacciona con un arma blanca, y es así que una de ellas fue herida. En ese mismo instante recibe un llamado telefónico del hospital, informándonos que había una persona de arma blanca, herida de arma blanca, ya internada, en cirugía. En este caso se trataba del cuidador de la vivienda, que fue despertado a golpe de puño, vivienda, propiedad de uno de los implicados en la greca anterior. Mira, eso está en caso de investigación, sinceramente. Lo que sí, lo que yo le comento, es lo que él informó de que él fue despertado en ese instante por dos personas mediante grupos de puños. Bien, así siempre estamos hablando de situaciones y circunstancias como entre conocidos, comisario, podría decirse. Es un motivo de investigación porque nosotros hablamos en su momento con estos señores y supuestamente todos se desconocían, así que bueno, es el momento que tenemos que seguir investigando para llegar a la verdad. ¿También hubo un hecho de violencia en la zona del Manso donde una mujer intercedió en una pelea y resultó con un corte en la zona del cuello? En este momento estamos investigando esa situación donde hubo un inconveniente en el cual una persona femenina, como usted acaba de decir, intervino para que no pase a mayores. ¿Estaban entre familiares y ella intervino y resultó herida? Claro, son personas, según nuestra investigación, son personas, todas las personas conocidas. ¿Cómo es el estado de salud de la mujer? En este momento, de todas las personas que nosotros hablábamos, algunas están internadas y son todos, los certificados médicos son todos reservados. ¿Todos con diagnóstico reservado, internado en el hospital? Sí, en este momento tenemos entendido que sí, en este momento yo también a raíz de las actaciones que nosotros estamos realizando, solicité todas esas documentaciones. ¿Comisario, hablamos de heridas de arma blanca? Sí, sí, todas heridas de arma blanca. También están investigando distintos hechos, hablábamos la semana pasada sobre esta gresca que también terminó con la persona herida de arma blanca en el medio del robo de animales en la zona Maginogado, un hecho que denuncian los vecinos del sector que parece que no tiene freno. ¿Se pudo indagar algo más? ¿Se pudo recuperar algo de lo robado? Nosotros en este momento nos pusimos en contacto con, si se puede decir, referentes del barrio Maginogado para lograr ampliar la prevención policial en ese sector. También hablar con diferentes vecinos para entender bien qué está sucediendo en esos lugares para nosotros poder, no sé si dar la solución, pero sí colaborar con ellos y para que esto nos suscita, sobre todo por los hechos de violencia que ya después de conocimiento que han surgido en este último momento.